Música De poder tomar mis dedos tan tontos Quisiera brindarte un jardín de llorias Para que nos llegues con tu ternura Y siempre conserves mis artes puras Estela entre todas la más hermosa Y siempre conserves mis artes puras Y siempre conserves mis artes puras Y siempre conserves mis artes puras Música 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 Música